¡Hola, amigos! ¡Qué increíble! Bueno, estamos tratando de hacer noche en la isla Itapirú, cerquita de Asunción del Paraguay. No llegamos a Asunción porque nos agarra la noche, lamentablemente. Hicimos el esfuerzo, queríamos llegar hoy, pero no se pudo. Y bueno, para todos los amigos del grupo Navegando con Amigos, ahí lo tienen a Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! Ponle onda, Jorge. ¡Tío! ¡Garucho! ¡Hugo! ¿Estamos amigos, Hugo? ¿Estamos amigos? Sí, sí. Sí, dale, mandame a poner la cortina, dale. ¡Qué banda! Bueno, y allá tenemos a uno que lo pasamos, pero fue terrible. Fue una carrera con el velero aquel. Bueno, apareció Jimena por ahí. A ver, Diana, tomá, seguí un cachito con la transmisión en vivo que yo voy a hacer el carreo controlado. Dale. Hola, hola Jimena, hola a todos. Tengo el sol de frente, así que mucho no puedo ver, pero me parece que vamos a tener un atardecer espectacular. La verdad que no nos podemos quejar. ¿Dónde estamos, Diana? Estamos en la isla Itapirú o algo así. Y bueno, navegamos toda la noche con la intención de entrar hoy a Asunción, pero bueno, el río Paraguay es bastante correntoso también. Así que entraremos mañana, calculo qué tipo 11 de la mañana. Es muy lindo esto, lo único que... no vimos fauna, no encontramos todavía el yacaré que busca Héctor, pero bueno, es muy, muy, muy lindo. Y por suerte tuvimos todos estos días una navegación muy tranquila. El río Planchado, ayer a la noche igual el río Planchado, así que... bueno, yo igual confieso que me fui a dormir. Dormí bastante, los hombres se quedaron controlando todo. A ver, ahora, a ver, esperen que me levanto porque estoy reposando. Bueno, es como... les voy a mostrar la sillita donde paso horas. En esta sillita me paso horas y horas, leyendo o no haciendo nada. Bueno, ahí está la tripulación del Conquistador. Allá se ven, no sé en el fondo, se ve, hay muchas terminales portuarias del lado paraguayo. La verdad que sorprende todo lo que hay del lado paraguayo y, bueno, del lado nuestro no hay nada, sinceramente. Pero bueno, no olvidemos que Paraguay es el único... la única salida que tiene para sacar lo que produce o para entrar al país lo que importa, ¿no? Ahí están hablando con respecto a la maniobra para el fondeo. Y bueno, el sol sigue así, espectacular. Está anunciado viento sur para la noche y lluvia. No tormenta, pero lluvia, así que no sé cómo vamos a amanecer mañana. Pero bueno, esto es así, dos días pasan así. Ya mañana hace 20 días que salimos. Y la regata sale el jueves 16. Así que estaremos dos o tres días por Asunción y después vamos a empezar la bajada. Bueno. ¡Héctor! ¿Y? ¿Todavía está la publicación de esta gente? Sí, sí, por eso, dale. Vení a hacer cierre. ¿Está, amigo? Le llegamos, ¿eh? A ver si lo acerco o no se acerca. Le llegamos, ¿cómo es? No fue parte. Va, llegamos. Falta en 40. Falta en 40. Estamos cerca. Ahí está. Lo que pasa es que no valía llegar hasta Rosario, llegar hasta Corrientes. No, si el objetivo era llegar a Asunción, había que llegar a Asunción. Bueno. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Todavía falta un poquito. Por eso, bueno. Pero que sea remo, pero vamos a llegar. No vamos a defraudar ahora. Ahora ya está. Ya estamos acá. Acá no sé quién dice que cuando pasemos por Zárate chiflemos. Sí, sí, obviamente. Chiflamos, vamos a comer un asado. Vamos a ir haciendo escalas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me despido con el sol. Me doy vuelta y me despido con el sol. Chau, amigos. Adiós, chau. Bueno, ahí va. Este es el atardecer. Miren, cero viento. Miren las banderitas. Nada, re tranquilo. Hermoso. Uy, se dio vuelta. Bueno, chau, chau.